Música Armando Viguera, subdirector de Protección Civil del Estado, afirmó que las condiciones de seguridad en la Expoferia Michoacán 2014 están garantizadas para todos los asistentes a los 19 días de festejos. Se revisaron 400 locales comerciales, de ellos la mayoría del área gastronómica, revisamos 420, tenían algunas deficiencias en cuanto a materia de seguridad, se le hicieron indicaciones de extintores, rutas de evacuación, algunas válvulas de cierre rápido para los tanques de gas. Las revisiones también se realizaron en los juegos mecánicos, en donde por primera ocasión solicitó a los encargados presentar un seguro para protección de los usuarios. En los juegos mecánicos se le revisó el seguro, que tiene que contar con un seguro para la gente que hace uso de las instalaciones, los isométricos de los planos de gas y las rutas de evacuación. Aseguró que existen un protocolo establecido para cualquier eventualidad, colocando en la entrada principal a la feria tres ambulancias y el servicio de 30 elementos de urgencias médicas y bomberos. Tenemos tres ambulancias, un puesto de mando, una motobomba de bomberos y aproximadamente 30 elementos, tanto bomberos como técnicos en urgencias médicas. Indicó que según información preliminar en el primer día de actividades, en el nuevo recinto ferial, ingresaron más de 10.000 asistentes que pasaron su día en total tranquilidad y diversión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.